Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Roma. El pasado 17 de junio, en un hecho histórico, México fue elegido por 187 países de un total de 193 que integran la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Esta es la quinta ocasión en que nuestro país participa como miembro desde la fundación del Consejo en 1945. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante Naciones Unidas, explicó que el objetivo de México será la reforma del Consejo de Seguridad buscando una actualización acorde a la realidad internacional presente, principalmente en los mecanismos de participación y votación, pues desde su creación solo son cinco países quienes tienen un asiento permanente y la figura del veto en las resoluciones. También ha asegurado que el país seguirá con la tradición diplomática de resolución pacífica de los conflictos, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Además, ha integrado al discurso mexicano la lucha contra la desigualdad y la regulación de las armas. Así, nuestro país participará en las decisiones de más alto nivel en el órgano de la ONU que vela por la paz y la seguridad internacional. Este es sin duda un importante reconocimiento para México en el escenario internacional y un gran reconocimiento de los países hermanos de América Latina y el Caribe. Recordemos que uno de los compromisos de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue devolver a nuestro país la participación internacional histórica, pues México fue alguna vez un país con renombre internacional, solidario y de vocación pacifista. Y queda evidente su postulado de que la mejor política exterior es la interior y hoy esto está brindiendo frutos. Recuerden que en nuestras manos tenemos la oportunidad de lograr que la pandemia disminuya y la contingencia pase pronto. Mantengamos las indicaciones de sana distancia y aislamiento social, lavemos nuestras manos constantemente, usemos nuestro brazo para cubrir nuestra tos o estornudos, si salimos utilicemos correctamente el cubrebocas y que viva México.